Día 1.04 Vuelo, directo Córdoba, salido a todo a 3 bravos, traslación a todo, nivel de vuelo 3.6 Clíban 1.04, aeroparque Torre, muy buenas tardes, caballero, quede atento Oscar Eco Eco, autorizado a despegar pista 3.1, vientos de 0.20 grados 4.2 1-0-4, 5-0, listo, copiar 1-0-4, listo, copiar 1-0-4, autorizado a aeroparque Córdoba, vía Ruta Plani, nivel 3-3-0 hasta Córdoba, salida a tobo 3-B, y responda en 1-5-0-5 Incidido, salida vía Plan, nivel de vuelo 360, a tobo 3-B, transición a tobo, volvemos a 1-5-0-3 1-1-0-4, colación incorrecta, previo a pista número 1-3, QNH 1-0-2-3, noticite listo para la montilla, entiendo Play 1-1-0-4, le vemos, lista 1-3, notificamos a VITOLOV Oscar, eco-eco, su despegue a los 35 minutos de la hora, contacte único, menú, 9-2-2, decimal 8, para vuelta, van güero 500 500 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.